Siempre esta sensación, las miradas sobre mí Y no es persecución, digo lo que nadie se atreve a oír Lo que quise poseer, siempre lo tuve ahí No es la primera vez, no sé chica fácil de satisfacer Aquí voy otra vez, no es personal, sé que no me pueden detener Aquí voy otra vez y sin dudar, esta vida no es para débil Deliciosamente voy, que alguien de mí es lógico Deliciosamente voy, que alguien de mí es mágico Deliciosamente voy, es energético Deliciosamente voy, es un clásico Ah, 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 hablan de mí Ah, 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 hablan de mí Ah, 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 hablan de mí Y hablan de mí Desafiar la gravedad es mi forma de existir Si no por esa tensión, corres el peligro de caer ante mí Demasiada soledad, me enseñó a comprender Que hay una sola verdad, no sé chica fácil de satisfacer Aquí voy otra vez, no es personal, sé que no me pueden detener Aquí voy otra vez y sin dudar, esta vida no es para débil Deliciosamente voy, que alguien de mí es lógico Deliciosamente voy, que alguien de mí es mágico Deliciosamente voy, es tan energético Deliciosamente voy, es un clásico, un clásico Ay, perdón, ya lo sé, no fue mi intención herirte Enténdelo de una vez Yo soy así Ah, 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 hablan de mí Ah, 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 hablan de mí Ah, 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 hablan de mí Hablan de mí Deliciosamente voy, que alguien de mí es lógico Deliciosamente voy, que alguien de mí es mágico Deliciosamente voy, es tan energético Deliciosamente voy, es un clásico Es mágico, es lógico Ah, 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 hablan de mí Ah, 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 hablan de mí Ah, 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 hablan de mí ¡Y hablan de mí!